Luis Díaz lleva un rato convertido en uno de los mejores jugadores de Sudamérica, además de que el colombiano ha venido haciendo bien las cosas con el Porto. Su buen momento ha llamado la atención de los clubes más importantes y cuando los dragones ya habían rechazado muchas propuestas por él, llegó la que no pudieron rechazar y sorpresivamente saldría en este mercado de invierno. El Tottenham había puesto 50 millones de euros y les dijeron que no, pero ahora llegó el Liverpool con 60 millones y el Porto ya no pudo resistirse y ha dado luz verde para que Díaz abandone Portugal y en este mismo mercado invernal viaje a Anfield para seguir su carrera. Informa de Athletic que este trato ya está hecho, pero que su llegada a los Reds se debe a Cuña, que era la opción A de club, pero el Atlético de Madrid le cerró la puerta y entonces decidieron soltar el cañonazo de billetes por días, que cambia de aires y brillará en la Premier. Gambeteros, bienvenidos a una edición más de Gambenios, en donde les traemos las noticias más relevantes del día. Como siempre, no olviden darse un like en YouTube y Facebook y si les gustó mucho nuestro contenido, agradecemos un me encantan Facebook. El día de hoy les hablaremos de la maldad que la Juve le está aplicando al Barcelona y que los dejaría sin delantero. El Camp Nou tendrá nuevo nombre y el Real Madrid se ha topado con obstáculos para fichar al gran deseo de Florentino. Con todo esto y mucha más información, aquí comenzamos. Oficialmente, el Valencia presentó a El Aix Moriba como su nuevo refuerzo. El ex Barcelona llega a préstamo por parte del Leipzig de Alemania, Juve en el que ha quedado a deber, pero esperan que Mestalla eleve su nivel y vuelva a mostrar de lo que es capaz. Jugará con el dorsal 23. El brasileño español Diego Costa sigue buscando equipo después de que no convenció al Salernitana de la serie en las pruebas médicas. El Valencia ha volteado a verlo y estarían dispuestos a ofrecerle un contrato por lo que resta de la temporada, ya que es una de las grandes prioridades del equipo che el firmar a un atacante y Costa les gusta. En otro movimiento oficial, el Atlético de Madrid anunció a su nuevo jugador. Se trata de Daniel Vaz, que llega procedente del Valencia para cubrir la baja que en su momento tuvieron de tripe. Han frenado en seco el nuevo fichaje del Real Madrid. Florentino ya soñaba con poder fichar al jugador de moda de la liga francesa, a Aurelien Chouameni del Monaco. Y estaban listos para desembolsar 60 millones de euros. Pero Marca informa que el Club Mónaco ha cambiado de parecer y esa cifra le parece poco para su estrella. Y ahora piden entre 80 y 100 millones de euros si los merengues se lo quieren llevar. ¿Valdrá la pena que pague tanto el Real Madrid? La carrera para ser el nuevo entrenador del Everton sigue abierta a todo lo que da. Y Wayne Rooney confesó que rechazó la entrevista para llegar al Everton y ha preferido ser fiel y quedarse en el Derby County. Esto ha llevado a que el candidato número uno para llegar al banquillo blue sea nada más y nada menos que Frank Lampard, que con la negativa de Rooney se ha convertido en el número uno para dirigir el destino del Everton. Con información de Calcio Mercato, se ha dado a conocer que el Inter de Milán ya encontró el delantero que tanto les hacía falta. Se trata del ecuatoriano Felipe Caicedo, ex de la Lazio, y que arribaría al actual campeón de la Serie A. El trato ya está hecho y solo falta que pasen las pruebas médicas para que sea anunciado oficialmente. Nico Tagliafico se ofrece al Barcelona y da facilidades para su llegada, pues es su gran deseo vestirse de blaugrana y le han exigido al Ajax que lo dejen marcharse. Informa Mundo Deportivo que Nico se haría una rebaja de sueldo y estaría dispuesto a llegar prestado por lo que resta de la temporada sin ninguna condición a futuro, por lo que todo dependería de su rendimiento para convencer. A pesar de todo esto, el tema es que tendría que salir Dembélé para que el Barça pueda fichar, y eso lo entiende bien el lateral por izquierda que de todas formas se aferra a su sueño. En el Barcelona ya están cansados, por no decir hartos del tema de Dembélé. Ya escucharon a sus agentes, al propio jugador, y nada pasa, nada llega a su fin, nada toca tierra, y ya se han resignado. Ahora sí, a que se vaya. Y esto les permite fichar jugadores que sí quieren llegar al Barcelona. Ya solo quedan tres días para que el francés se marche y abra espacio salarial. El portero del Barcelona, Neto, está muy molesto por el rol que le han quitado en el club. Al no salir como titular en la Copa del Rey, exigió de inmediato salir de ya en este mercado invernal, pues siente que no se respetó que ese sea el torneo que él juega siempre en el once. La cosa se puso complicada porque Neto se molestó mucho, pero la realidad es que el Barça ni lo quiere dejar salir, ni ha encontrado donde acomodarlo a este mercado, por lo que tendrán que contentarlo de alguna manera. Lo que sí se podría dar en este mercado invernal del Barcelona, además de Dembélé, son tres jugadores que siguen en la tablita para marcharse en este mercado invernal que cierra el próximo lunes. Se trata de Iñaki Peña, Ricky Puig y Oscar Mingueza, a quienes les están buscando acomodo o bien utilizarlos como moneda de cambio. Por fin, los nuevos ricos del fútbol han hecho un fichaje estelar. El Newcastle ha cerrado a Bruno Guimaraes por quien van a pagar 50 millones de euros a León, convirtiéndose en el fichaje más costoso en la historia del club francés. Después de una estira y afloja, las hurracas por fin consiguieron cerrar un fichaje que necesitaban para ir ganando credibilidad en el mercado. Pero el Newcastle no está conforme y quieren más. Informa el diario Azk ahora irán con todo por Fabián Ruiz, el futbolista del Napoli, a quien quieren sí o sí en esta sierra del mercado invernal. Y harán una propuesta de esas que no se pueden rechazar. Es la pieza que les falta en este mercado para poder pelear por no descender en esta campaña en la premia. Hablemos de la compleja situación que vive el Barcelona en el tema de la delantera, de su 9, que es el máximo deseo de Xavi para su equipo. Y es que aunque querían a Álvaro Morata como opciona, la realidad es que cada día se ve más lejana esta posibilidad, pues la Juventus no ha cedido y no se ha podido llegar a un acuerdo real para que el español fiche con el Barcelona. La cosa es más complicada aún de lo que se pudieran imaginar, pues informa el medio Cope que Morata ya está siendo tentado por dos clubes de la Premier y tanto el Tottenham como el Newcastle lo tienen en su lista para ficharlo y presentarlo en este mismo mercado invernal. Por lo que queda claro que se va alejando del Barcelona y la Juventus no quiso poner facilidades para marcharse a Cataluña. Entonces el Barcelona ha tenido que pensar en un plan B y con información de Athletic se ha revelado que su deseo es ir por el actual jugador del Arsenal, Aguameyang, quien le llenaría el ojo a Xavi y podría hacer un último golpe en el mercado para conseguir al 9 que le hace falta. Y aunque ya intentarían negociar para llegar a un acuerdo, otra vez se ha parecido a la Juventus para aprenderle sus sueños al Club Cule. Y es que la Juve se sigue vistiendo como el enemigo del Barcelona, pues primero les negaron a Morata y ahora ellos también le han echado el ojo a Aubameyang y también quieren firmarlo, quitándole su plana y vea al Barcelona. Aunque falta ver quién gana la carrera por el delantero africano, pero la bequia señora sigue poniéndole el pie a los deseos catalanes. Cristiano Ronaldo mandó un mensaje emotivo a la juventud del mundo y en su participación en la Expo Dubai, le habló a las nuevas generaciones y les dijo que la salud es lo más importante que tenemos y hay que cuidarla. Y es que el comandante predica con el ejemplo y se puso como ejemplo, pues gracias a su cuidado y preocupación por su salud, tiene 37 años de edad y sigue jugando fútbol al máximo ritmo. Por eso los invitó a alimentar bien tanto el cuerpo como la mente. En la entrevista que dio Sky Sports, Erling Haaland confesó quién es un máximo referente en la posición de delantero, su más grande inspiración. Y aunque pudiera venir a la mente grandes nombres, él sorprendió al decir que su máximo es el inglés Jamie Vardy, jugador del Leicester, pues el tanque noruego siente que es del que más ha aprendido para perfeccionar su técnica. En la entrevista para The Athletic, el argentino Alexis McAllister, jugador del Brighton, contó cuál es la prohibición que Messi tiene en el vestidor de la selección argentina. Y es que reveló que cuando él llegó a formar parte de Argentina, sus compañeros comenzaron a llamarlo Colo, por el color de su pelo y era un apodo que a él no le gustaba y hasta le molestaba. Y fue justamente Lionel Messi quien salió en su defensa y le habló fuerte al grupo. No le gusta que le llamen Colo, así que dejen de llamarlo así, les dijo Lío. Entonces dijo que a Messi no le gusta que se pongan apodos en el vestidor de Argentina y es una regla a la que todos deben de cuadrarse, ya que la ha impuesto el capitán de la Albiceleste. Buenas noticias para el Real Madrid. Y es que la selección de Brasil decidió soltar antes de tiempo a Militao, quien no podrá jugar el partido eliminatorio contra Paraguay y ya le dieron luz verde a su regreso a Madrid. Y desde el lunes entrenará al parejo de sus compañeros para prepararse para el juego de la Copa del Rey contra el Athletic de Bilbao. Ansu Pati ya tiene un tiempo estigmado de regreso con el Barcelona y le han dado un proceso de recuperación conservador, evitando el quirófano que le permitirá estar de vuelta en dos meses, por lo que se estima que en 60 días pueda volver a estar a disposición de Xavi y volver a recuperar el nivel para ver minutos con el Club Laugrán. Quien sigue preocupado en el tema de lesiones es Memphis Depay, quien no se ha podido recuperar de sus molestias musculares que lo han llevado a perderse 8 de los últimos 10 partidos del club. El holandés tiene dolor en la cicatriz de su última lesión muscular y esto ha hecho que el cuerpo médico pida que se extremen precauciones con el delantero para su regreso y que sea poco a poco. Spotify va en serio en el tema del patrocinio con el Barcelona y ahora ven más allá de la camiseta. Y es que informa a Todd Costa que la empresa de música en streaming está dispuesta a ofrecer 100 millones de euros por patrocinar la playera, pero también darle el nombre al Camp Nou. Es decir, quieren que la casa del Barcelona se llame Spotify, una práctica muy común en el mercado del deporte que un patrocinador le dé nombre al estadio. Y aunque los más puritanos han dado el grito en el cielo, ya que algunos soñaban que algún día cambiara el nombre al estadio y le pondrían Lionel Messi y no el de una marca, la realidad es que es una oferta muy atractiva para el Barcelona y que les permitiría aliviar sus finanzas. Hoy fue día de eliminatorias en Conmebol, en uno de esos juegos decisivos en los que el que gana mantiene la fe en ir a Qatar. Perú visitaba Colombia y como era de esperarse, brindaron un juego en el que ambos dejaron todo en el campo. En Barranquilla todo era fiesta, soñaban con ver ganar a Colombia y seguir de lleno metidos para ir al Mundial, pero Perú salió a darlo todo, con coraje y ganas de trascender e ir a la Copa del Mundo. Jerry Mina protagonizó una jugada polémica al darle un codazo a la padula. El silbante decidió que solo era para Amarilla y ahí quedó, pero la mala nueva para Mina es que se perderá el juego clave contra Argentina que sostendrán los colombianos. El juego estuvo trabado de lucha, pero fue al minuto 84 cuando Barranquilla se quedó mudo. Edinson Flores terminó la obra de contragolpe perfecto, le pegó abajo y mandó a guardar. Perú, lugar 1-0. Se queda en el cuarto lugar de la eliminatoria y está más vivo que nunca y Colombia quedaba fuera de los puestos, aunque sea de repechaje. Pero mucho de este triunfo se lo deben al arquero galese, que se mandó un monumental al ángulo y algunas más que permitieron mantener el cero en el marco inca, que les dio este triunfo espectacular que pone a soñar a todo un país.